Gracias, buenas tardes. Así es, se trata de 550 millones de dólares provenientes de la reciente emisión de bonos y 51 millones de dólares provenientes de letes del tesoro que estaban pendientes de ejecución. Con estos fondos, que ya se encuentran en las arcas de las cuentas bancarias del gobierno, se pretende pagar la UDEDA de corto plazo. Que este día estarán ingresando a las arcas públicas y eso nos permitirá sufragar los compromisos con las empresas de energía eléctrica que rondan, si no me equivoco, los 46 millones y eso permitirá también tener asegurados los recursos para el FODES y para el cumplimiento con más de 90 millones, por ejemplo, para los proveedores de servicios al Estado. Ahora el gobierno espera la aprobación de 650 millones de dólares y 282 millones de dólares para el pago de pensiones. Esta es la información. Retorno al set principal de Tele2.